...de fresa, cuando te vienes a un beso, como te hace el medaño Ahora es demasiado la voluntad de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Maldito sea tú, te levanto entre tu hijo, silencio oscuro Es que ya solo sales, para decirme mal, déjame verte duro Ya no te tengo miedo, rena, pero no puedo seguir en tu grande Ahora es que se queda, hago la vida entera, voy a comer y llegas y vas a tener el equipaje ¡Ey! Ahora es demasiado la voluntad de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa ¡Ey! ¡Ey! Ahora es demasiado la voluntad de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa Busca a ti otro perro, que te da de princesa